Acompáñenme a abrir mi nuevo borrador eléctrico Y lo voy a probar con el dibujo de Karol G Yo sé que muchos se preguntan ¿Qué es un borrador eléctrico? Se los voy a mostrar Es súper genial La verdad estoy muy feliz Estoy demasiado feliz Chicos, un borrador eléctrico es algo que borra eléctricamente Ahí se ve Se me cayó Eh, miren Esto uso speech acá y él comienza a dar vueltas acá, miren Miren, 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 miren Viene con su cable recargable Y viene con más borradores de repuesto Y con diferentes tamaños Les voy a enseñar cómo funciona Uno speech acá y él comienza a dar vueltas en la punta, miren Básicamente es como para darle detalles a los dibujos Ay, pero tienen que hacerlo con mucho cuidado Por ejemplo, le quiero dar brillo acá a esta parte Y miren cómo queda O también sirve para hacer poros, así Para que se vea con textura Y así queda, miren Y así queda, miren Miren, miren, miren Gracias.